Lo que hemos presentado es el plan de reestructuración presupuestaria. El objetivo es destinar un millón de euros al presupuesto de servicios sociales y a la creación de un plan de empleo municipal. Estamos viviendo una crisis sanitaria que va acompañada de una crisis económica que sabemos que se va a endurecer en los próximos meses y el ayuntamiento tiene que estar preparado para afrontar esa nueva situación. Y la forma en la que desde Adelante Morón hemos propuesto es que se destinen los recursos que en este momento no son prioritarios a la prioridad máxima que hay ahora, que es paliar las consecuencias a nivel social y económico de esta crisis sanitaria, pero también económica. Más concretamente, hemos propuesto la cancelación de la caseta, del proyecto de caseta que estaba presupuestada en 400.000 euros. También hemos propuesto una reducción del gancho político, que supondría un ahorro de unos 270.000 euros al año. También volvemos a insistir en que el ayuntamiento tiene que cerrar ya las cuentas de 2019. Tenían que haber estado cerradas en febrero, a finales de febrero, y que el superávit que salga de esas cuentas también se destine a paliar los efectos de la crisis. Y también que haya otras series de ganchos que tampoco son prioritarios, como pueden ser ganchos de publicidad, de fecheo, que se pueden reducir también para llegar a eso, a tener un millón de euros que se destinen a servicios sociales y a la creación de un plan de empleo. Nosotros pedimos el voto a favor de todos los grupos y que el objetivo es que el ayuntamiento tenga capacidad económica y financiera para afrontar la crisis y que no seamos los trabajadores y las trabajadoras quienes volvamos a pagar una crisis económica de la que no somos responsables.